Antes de nada, cuando termines de ver este vídeo, suscríbete si te ha sido útil y coméntame cualquier duda en los comentarios Vale, lo vamos a estructurar de una forma que va a ser como una especie de minijuego, así que estate adiendo Porque tendrás que estar sumando de puntos Lo primero de todo es saber qué tipo de jugador eres Lo vamos a clasificar en tres grupos Los chilling, juegas calmado y solo te tilteas cuando es algo muy tocho Un ejemplo claro podría ser Mixwell Si eres este, vale un punto El progresivo Te vas tilteando con pequeñas cositas, pero cuando te rayas te medio controlas Un ejemplo podría ser el millón Si eres este, vale dos puntos Y el último, la bomba de relojería Aunque haya una mínima aliada, explotas Un ejemplo clarísimo sería Agustín51 Y si eres este, tres puntos Una vez hemos identificado en qué grupo estamos Pasamos a saber cuál es tu límite de horas partidas con tu mental limpio Puedes llegar a jugar cuatro o cinco horas sin perder el mental Apúntate un punto Si con dos horas ya empiezas a perder el mental apúntate dos puntos Y si no duras ni una hora, tres puntos Lo siguiente es saber a qué horario sueles jugar Si juegas de mañanas apúntate un punto Si juegas de tardes dos puntos Y de noches tres puntos Y lo cuarto y último va a ser qué tipos de juegos juegas Si es un juego lento y estratégico apúntate un punto Un ejemplo claro sería League of Legends Si es un juego más movido, más mecánico apúntate dos puntos Un ejemplo claro sería Rocket League Y si es un juego mecánico y estratégico apúntate tres puntos Un ejemplo claro sería Valorant Una vez hayas recopilado los puntos de todas las categorías Vamos a ver cuál va a ser tu progreso Si sumándolo todo te sale entre cuatro y seis puntos Enhorabuena, tienes un buen mental y es muy sencillo corregirlo Y no te va a costar adaptarte a pequeños cambios Si por el contrario tienes entre seis y nueve puntos Es posible que tengas altibajos a la hora de intentar cambiar tu mental Pero si lo consigues vas a mejorar bastante tu rendimiento Y por último si tienes entre nueve y doce puntos Te va a ser muy fácil corregir tu mental Pero no vas a tener el mental perfecto Vas a notar muy rápido los cambios Pero no va a ser una constancia muy duradera Una vez sepas en qué categoría estás Pasamos con los consejos Entre cuatro y seis Muy importante, céntrate en mejorar tus conocimientos Al final tienes un mental bastante sano, bastante limpio Así que si mejoras tus conocimientos de ese juego Conseguirás que te tiltes mucho menos Porque todo lo que harás lo harás de una forma más efectiva Así que no te tiltearás tanto Deberás de hacer micropausas Unos tres, cinco minutos entre partida Te levantas, te pones a caminar un rato y vuelves Eso es muy útil y te va a servir mucho Y por último hidrátate cuando puedas Es muy importante que por ejemplo Tras finalizar una partida te llevas un vaso de agua Porque así hidratas a tu cuerpo, hidratas a tu cerebro Y de esa forma mantienes mejor el mental Pasamos con los consejos de los seis a nueve puntos Te aconsejo que nada más empezar la partida Si es un juego de chat de voz o que tenga un chat Te aconsejo que animes al equipo o que te animes a ti mismo Porque este pequeñito estímulo nada más empezar la partida Hará que tu mental esté un poco por encima de lo normal Si notas que los compañeros son un poquito, un poquito bobis Lo que vas a hacer es mutearlos de una Ni te lo pienses, mutealos porque eso te va a ayudar mucho Para mantener el mental durante la partida Luego céntrate en ti No te centres en lo que hacen los demás Céntrate en ti Muchas veces se van a equivocar los de tu equipo Pero lo importante es que tú no te equivoques O que lo hagas al mínimo de veces posible Así que céntrate en lo que tú estás haciendo en la partida Y por último, hidrátate al terminar cada partida Y por último, para los de la franja de los nueve a los doce puntos Nada más empezar la partida Fíjate qué clase de equipo te ha tocado Si notas que es un equipo activo Que te dan calls Que animan Etcétera, etcétera No los mutees Es más, sé proactivo, habla con ellos Dale calls, animaos entre vosotros Eso te va a ayudar mucho Si por el contrario es todo lo contrario Mutealos, ni te lo pienses Luego haz pausas largas Tras un par de partidas Lo que te aconsejo es que te levantes Que vayas a hacer otra cosa Que te pongas a hacer flexiones Hacer un poco de sentadillas A caminar por la casa A ver un capítulo de una serie Lo que quieras Pero tómate un mini descanso Después de un par de partidas Porque así tu mental se va a equilibrar Importante hidratarte Cuando termines cada partida Y te aconsejo Que escribas en una agenda En una pizarra En un blog de notas Cuál va siendo tu progreso De tu mental Por ejemplo Digamos que yo ahora me pongo a jugar Y estoy un total de dos horas Donde he podido mantener el mental limpio Pues eso lo anoto Digo, este día he durado dos horas Y en el siguiente A lo mejor duro dos horas Y diez minutos Pues eso que he durado Con el tiempo Irás viendo la progresión Y eso te animará A tener un buen mental Nada más Comparte este vídeo si te ha gustado Es un vídeo muy breve Pero que os ayudará un montón Y nos vemos en la próxima Sígueme en mis redes sociales Adiós